Hace un mes se efectuó la denuncia respecto a un caso de maltrato por parte de un personaje de la ciudad en contra de médicos y enfermeras de la Casa de Salud. ¿Qué pasó? Una leve disminución en las amenazas a los médicos de turno de urgencias del hospital se han registrado en los últimos días, según la jefe de urgencias de la Casa de Salud. Ante esta semana no tengo reporte alguno de amenazas a los trabajadores de los servicios de urgencias del hospital. Se les sigue pidiendo el favor que cuando lleguen al servicio se dirijan siempre a las personas indicadas. Está la jefe de turno, esa es la coordinadora del servicio de urgencias. Si alguna duda, con mucho gusto le podemos dar la indicación pertinente al respecto. Las amenazas fueron hechas a tres médicos y cinco enfermeras del hospital en momentos en que los familiares de los pacientes pedían atención inmediata. Al mismo tiempo solicitaron su ingreso hasta el cuarto donde estaban siendo atendidos. Las personas llegaban en una forma no adecuada, requiriendo atención inmediata. Y en el momento en que le estaba brindando, pero la pedían de una forma un poco grosera. Sin embargo, las directivas de la Casa de Salud indicaron que las amenazas fueron puestas a órdenes de la Fiscalía.